Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a relatar Echinda, el nuevo boss de Jipe A ver chavales, esto es muy importante Tenemos que hacer lo siguiente, nada más salir las columnas, como podéis ver, la gente se sube arriba Y tenemos que hacerle DPS hasta que le bajemos la raya amarilla que es su escudo Tenemos que tener varias fases en este boss, la primera simplemente tenemos que bajar la barra Cuidado con las rocas, estas rocas tienen un momento en el cual él se levanta, se vuelven más brillantes y explotan Os tenéis que alejar y bajaros rápidamente de esas rocas Así que vamos a seguir, le damos, le damos Y vale, ahora ya os dicen, venga chavales, está a punto de bajar la barra ¿Veis? Salen estas barras de obsidiana Le hacemos DPS rápidamente al boss Hasta que se vuelva a levantar Y una vez que terminemos, nos alejamos rápidamente y hacemos focus a las lanzas de obsidiana Ya que si no las matamos rápida, van a salir unas raíces al lado suyo Y os pueden bajar bastante la vida, ¿vale? En este caso a esta persona le han matado Entonces nada, ¿veis? Aquí rápidamente todo el mundo busca las rocas Normalmente las puedes picar para bajar, para que podáis subir si están todas juntas ¿Vale? Y siempre todos los rangos les vamos a dar desde fuera, ¿vale? Nunca a melee, ¿vale? Ahora mismo, ¿veis? Que cada vez que se eleva, se pone de pie, ¿veis? Ahí están, barras Todo el mundo deja de hacer DPS al boss Y va rápidamente a hacer DPS a las barras de obsidiana Y continúa, ¿veis? Ahí se levanta Hace un ataque Como podéis ver, el tanque siempre le tiene dado la vuelta al boss Para que le demos por la espalda, ¿vale? Ahora mismo, mira, fijaros Vuelven a salir pylons, como dice él, que son las columnas Nada, seguimos dándole desde lejos Si vais a melee, cuidado, porque tiene un ataque bastante potente ¿Vale? Las dos primeras fases no suelen explotar las columnas, ¿vale? Si os pillan arriba, cuidado Porque os pueden hacer bastante pupa, ¿vale? Ahora, a partir de esta, ¿veis? Ahora trae el cristal Todo el mundo focus al cristal Nos curamos ¿Vale? Y está a punto de bajar, chicos Este cristal va a explotar, dice ¿Vale? Y ahora ya le hacemos cargada Ataques cargados Y lo vamos a bajar de nuevo ¿Vale? Ahí está Vale, chavales Ahora, full DPS de nuevo Fijaros que le baja la vida muy rápido Es como el boss Que hay en las expediciones Y cuando le quitamos la barra Le bajamos muchísimo ¿Vale? Y ahora viene complicado Una vez que ya le hemos bajado la barra Fijaros como se han iluminado más las columnas Nos tenemos que bajar todo rápido de la columna Ahora como le cuesta bastante más ponerle la barra ¿Ves? Hasta que no tira los cristales No se vuelve a poner la barra Y ahora, ahora cuatro saltos el boss Cuidado que nos pillen ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Que nos pille cerca Cuatro saltos hace, chavales Cuatro ¿Vale? Cuatro Matamos todos los cristales de obsidiana Y de nuevo Full DPS de lejos ¿Vale? Nos volvemos a subir a las columnas Y Full DPS de nuevo No tiene gran cosa este boss Simplemente hay que saber las mecánicas Y poco más ¿Vale? El tanque siempre lo tiene que tener de espalda a la gente Ya que si está de frente Fijaos que cuando hace el salto La pisada fuerte Si os pilla en la visión suya Os hace mucho daño Os podría llegar a matar ¿Vale? Entonces vamos Seguimos Vamos a hacerlo así No estoy pasando el vídeo porque no me apetece Pero bueno Lo vais viendo Y así vais viendo como Le vamos bajando la barra ¿Vale? Y ahora va en medio Chavales Cuidado cuando vaya en medio Cuando está a punto Le queden dos barritas ¿Vale? Ahora veis Pisotón Explota Todo Uno Dos Ahora va a hacer otro Bueno Ahora no le va a dejar hacer otra explosión Porque ya le van a bajar Como podéis ver Ya le bajan Y Full DPS Bam, bam, bam Fijaos que rápido le baja Guarda siempre las dotes más potentes Para cuando el bicho esté En el suelo tumbado ¿Vale? Cuidado con la roca Salimos rápido Salimos, salimos, salimos Nos cubrimos Y A los cristales de nuevo Chavales Vale No hace falta ni que os subáis Ya las columnas Cuando está tan bajo Pero bueno Él se sube Y no pasa nada ¿Vale? Así que nada chavales Así está El primer boss Así es como funciona Simplemente Muy bien chavales Bienvenidos al segundo boss Tipón Se llama ¿Vale? Este son Se comparte De tres partes ¿Vale? Son tres fases Que tenemos que hacerle Cada Si veis ahí al fondo Hay unas barreras El cual tenemos que darle DPS a full ¿Vale? Siempre Vamos a tener cuidado Con el tema De Los Ads Que van a salir ¿Vale? Cada vez que salte Nos alejamos todos Aquí no hay barra de contención Simplemente Full DPS ¿Veis ahí? Ese Ese que ha tenido Un Una luz roja En la cabeza Se tiene que alejar Del grupo Porque si no Les pone como Una maldición ¿Vale? Ahora veréis Que le va a salir A uno de ellos Y lo que hace Es ponerse Detrás De la columna Para que el boss Se pegue Contra la columna ¿Vale? Ok, nice Siempre que veáis Siempre que veáis Ads Dejáis de hacerle DPS al boss Y vais a matar Rápidamente A los Ads ¿Vale? Ahora fijaros ¿Vale? Ahí tiene un salto ¿Vale? Alguien que Alguien tiene la marca ¿Veis? Allí al fondo Tiene uno la marca Va a ir hacia él Fijaros ¡Bum! Y se mete contra la columna ¿Vale? Se queda como atontado Y es cuando tenéis que Hacerle DPS Os tenéis que fijar Muy bien en vuestro Personaje Si tenéis Una marca Como si fuese De Como si fuese De De Batman ¿Vale? Y el otro que ha salido Ahora corriendo ¿Vale? Lo habéis visto Sale Una Una marca Encima de la cabeza roja Que pone como unas trampas En el suelo ¿Vale? Entonces si estáis cerca Al grupo Pilláis a todos Ahora Ya le hemos hecho Un DPS bastante bruto Nos hemos cambiado De zona Fijaos en el suelo Que ahí Salen ¿Veis? Sale ahí La marca Salen trampas En el suelo Rápidamente Matamos todas las marcas ¿Vale? Y sobre todo Mira, veis Dos personas Tienen el símbolo rojo Se aleja Uno se ha alejado El otro no Se ha quedado en medio Y ha producido Pintos en En la raid No pasa nada La ha matado rápido ¿Vale? Y ahora Chicos Full DPS A los ADS Siempre Full DPS A los ADS ¿Veis que es un boss Que no es tan difícil Como parece? Pero es un poco rollo Porque salen muchos ADS ¿Vale? Pero fijaros ahora mismo Que la gente está haciendo Focus a los ADS Nadie está pegando al boss Solo lo tiene el tanque Lo sujeta ¿Vale? Y ahora ¿Alguien de ellos Tiene la marca? ¿No? ¿Vale? Perfecto Otra vez ¿Alguien tiene la marca? ¿Veis? Ahí tenéis la marca Que os decía Se pone detrás de la columna Y cuando el boss Va hacia él Rompe la columna Se queda atontado Y le hacemos full DPS De nuevo Y ahora Volvemos a hacer siempre lo mismo Es la marca negra La marca roja Y las trampas en el suelo Más los ADS ¿Vale? Para que veáis Que es un boss Que tiene una táctica Pero una vez que ya le cojáis El truco Pienso que va a ser muy fácil Matarlo ¿Vale? Vale A ver que más os puedo decir Del boss Que veamos Vale ADS de nuevo ¿Veis? Todo el mundo deja de pegar al boss Lo juntan en medio Para hacer full DPS Vale Y queda Una sala más Que hay que cambiarse ¿Veis? Allí al fondo Tenéis uno con la marca roja Se aleja del grupo Para que salgan las trampas Fuera de la RAI No pasa nada Perfecto Vale Alguien ha muerto Vale Se vuelve a quedar tonto Y ahora Si no me equivoco Se cambia de habitación ¿Veis? Ahí está Y esta ya es la última habitación O sea Es como tres partes de vida Cada parte Solo dos en los pilares ¿Vale? Dice ahora el El que está dirigiendo la RAI Vale Ahí tenéis Tres personas ahora Tienen la marca ¿Veis? No pasa nada Vale Él mismo se ha muerto Habéis visto La marca roja Esa marca roja Os tenéis que alejar del grupo Para que no pilla Todo el mundo Tiene luego Un salto Que hace como Una onda nada ¿Vale? Ads Todo el mundo Deja de pegar al boss Y nos centramos en los ads Menos este Por lo que veo Realmente los está juntando Como podréis ver No tiene gran cosa ¿Vale? Vale Ahí tenéis Lo que va a absorber Los muros ¿Veis? Es como que señalan Los muros señalan Que van a hacer la movida ¿Vale? Vale Pues ahora ya Full DPS ¿Alguien tiene la marca? Le está diciendo Allí tenéis uno al fondo Al fondo veis que tenéis la marca Ahí veis Se queda tontado contra alguna Cuando se pega contra ella Simplemente la marca negra Es ponerte detrás de una columna Y el boss va por ti Y luego la roja Es alejarte rápidamente Para que no fastidéis A todos los demás ¿Vale? Cada habitación que vayáis pasando Va a haber más gente Que tenga una marca Entonces fijaros mucho Porque es importante ¿Vale? Y ahora ya es full DPS Ya lo tiene Y listo chavales Segundo boss roto Muy buenas amigos Ya estamos en el boss Blood Mother Medusa ¿Vale? Este es un boss bastante completo Tiene cuatro dificultades Los capullos que veis arriba De la gente Veréis que se abren Unos huevos que pone En medio de la pista O de la instancia en este caso Y después cargas Que te hacen hacia ti ¿Vale? Por último Veréis unas plantas ¿Vale? Que hay también En el suelo ¿Veis? Ahí lo tenéis Que si eso es veneno Si os toca ese veneno Os vais a quedar estuneados Y vais a perder vida rápidamente Tiene que ir alguien A las fuentes que están En los laterales Coger el agua Y tirársela al compañero ¿Vale? Ese es el resumen rápido De lo que hace este boss Entonces Vamos por partes No tiene barra de estamina Así que no hay problema Aquí es full de peces Mira como podéis ver Hay una marca en el suelo Se pone la gente Coge el bufo Y una vez que tienes el bufo Como que le haces más daño Al boss ¿Vale? Arriba Vamos a romper los capullos Y aparte Ahora vamos a romper también Los hierbajos Y los huevos Sobre todo los huevos ¿Vale? Mira, veis ahí Tenéis uno estuneado Vamos a la fuente Le tiramos como el agua mágica Y ya vuelve a estar ¿Vale? Si veis que estáis estuneados Normalmente en el suelo Hay como unos círculos De agua mágica Os metéis dentro Y no pasa nada Es como que cojáis un bufo ¿Vale? Vale Ahora cuidado Va a hacer carga Ahí lo tenéis Hace una carga contra alguien Lo esquivamos Matamos los huevos Y continuamos haciendo DPS Vale Aquí lo bueno que tiene Es que hasta que no le queda poca vida No es muy complicado el tema Simplemente Es una mecánica de cuatro Los capullos Los huevos La gente que se queda estuneada Coger el agua Y tirarse al compañero ¿Vale? Importante tener un buen healer Aquí hay daño de naturaleza Que lo sepáis Así que si lleváis el El collar de naturaleza Mucho mejor ¿Vale? Ahí tenemos las plantas Las matamos Siempre tenemos que llevar A alguna distancia Para que podamos Terminar bien ¿Ok? ¿Veis? Aquí va todo el mundo Cerca del agua Por si acaso ¿Veis? Ahí sale como Como Un humo blanco Como si fuese helado ¿Vale? Nos quitamos rápidamente Y nada Seguimos haciendo DPS Ahí tenéis las plantas Que os decía ¿Vale? Eso es como que lo va escupiendo Los capullos de arriba Ahora El boss vuelve a hacer otra carga Cuando os mire Que se quede parado Ya podéis hacer Salto hacia el ladito Para que no Os de ¿Vale? Ahí tenéis Llega un momento En el cual Se queda como Stuneado Vamos rápido Todos al medio Ahí tenéis Deja El veneno Que es daño De naturaleza Vale De nuevo los huevos Los vamos a matar Aquí lo bueno Es que no sale Nats ¿Vale? Simplemente es la mecánica De ir matando Todo rápidamente Todos los inconvenientes Que veis En En la instancia ¿Vale? Entonces nada Continuamos A ver Ha hecho una carga ahí Él se coge un buffo Se supone que con ese buffo Tienes más daño Fijaos que el daño Que hace cuando coge el buffo Es mucho más alto Es muy poco El tiempo que dura Pero es suficiente Vale Y ahora ya A mitad vida Sale lo difícil ¿Vale? Tenemos unos adds Los cuales Van a estar Constantemente Y andan por nosotros Vale Son como unos lobos De hecho creo que son A ver Son como osos ¿No? ¿O qué es eso? Bueno, no sé Da igual Yo os narro un poco Lo que es ¿Veis? Ahí tenía los Los círculos esos azules Que hay en el suelo Morados En este caso Lo que hace Mira, ahora fijaros Se ha quedado stuneado ¿Veis? Ahora va un compañero Va a ir a la fuente ¿Vale? Un segundito Vale Esperaros Y Vale Mientras ¿Veis? Uno va a la fuente Se ha activado Le tiran el agua mágica ¿Veis? Ahí tenéis Otro que se ha quedado stuneado Va a ir a la fuente Vale A veces salen estas raíces Que no te dejan Coger el agua La que está activa Vale Y veis Se la tira Una vez que se la tira Ya de sus teneas Y continuamos con el Con el DPS a los huevos A las plantas A las plantas de alto Ahora es top top ¿Vale? Ahí está Top top Vale Ya está todo full Ya está todo Ahora Top top De nuevo Vale Perfecto Y Vamos haciendo DPS A la misma vez Que vamos matando Todo lo que sale Por las pantallas ¿Vale? Falta una Hay que matarlo Muy rápido ¿Vale? Mira Fijaos que ahí Otro se ha quedado stuneado De hecho Hay dos maneras De stunear A tu compañero Uno es que te lo tires tú Y pasas por encima del círculo Y al pasar la lado suyo También lo destuneas Otro es tirándose a él Directamente ¿Vale? En este caso Él ha fallado Así que mira ¿Veis? Ahora vuelve a coger ¿Dónde estás? ¿Quién se ha quedado pillado? Este ¿Ves? Este tiene el veneno Si va a quedar pillado Lo que ha hecho él ha sido Dice No, no Antes de que te quede stuneado Te tiro el agua bendita Y perfecto Vale Ahora vomita Cuando le quedan tres líneas Ya salen Y vomita bastante Que es un poco El daño naturaleza Que hace el bicho Nada ¿Veis? Una vez que ya tenemos ¿Veis? Ahí tenéis Una raíz Que hay que matarla Por si alguien se queda stuneado Y seguimos haciendo DP Salvos La verdad que es una mecánica Constantemente la misma ¿Veis? Ese tiene ¿Veis ese círculo blanco Que tenía ese hombre? Mira Ahora No se le ha dado Pero se va a acercar a él Y se lo va a quitar Vale Perfecto Fue que tu restes un momento A dar En la zona Vale Dos cuadros Estamos cerca siempre De la línea ¿Veis? Ahí tenéis los buffos Que hay que coger Siempre que hayáis buffos en el suelo Cogerlos Porque es cuando más daño Le hacéis al boss Como podéis ver Hay muy poca gente Que usa rango O sea Que usa melee Perdón Va todo el mundo a rango Cuidado A mí Tipo hacha Tipo mosquete Tipo arco Y nada Lo de siempre Huevos Huevos Dash Todo el mundo hace un dash Se quita en medio Ahora saldrán las plantas arriba ¿Veis? Lo que pasa si no lo matan Los huevos a tiempo O sea Si pasáis de ello Los huevos quitan muchísimo ¿Vale? Ahora Plantas arriba Dashing Dashing Le están diciendo a todo el mundo Que haga un dash Hace un lado Vale Ahí vomita de nuevo Quitaos del veneno Que es naturaleza Como bien he dicho ¿Vale? Add Dash Vale Ahora mira a alguien ¿Veis que se queda parado? Se queda como parado En un lado Y nada Lo tienen ya prácticamente Y con esto El resto de bosses Que hay por dentro De la instancia Pues bueno Ya Es buscar un poco Como hacerlo Y poco más Pero bueno Lo más difícil Yo creo que es el tema Tema bosses Así que quería hacer un vídeo Para que un poco Podáis Os pueda explicar De qué sirve ¿Vale? Vale Y ahí lo tenéis chicos Y felicidades Si lo habéis matado Rin Encima